El desfile de Dior este 24 de septiembre contó con Denwey Dirraba Chuyé. Denwey publicó fotos con el mensaje, nos vemos luego. Los sitios digitales en Weibo se hicieron eco de este evento y así comentaron acerca de los actores y su presentación. Denwey apareció en el desfile de Dior de la Semana de la Moda en París y todo el conjunto de looks mostró el equilibrio de elegancia y misterio, vitalidad de la moda y el temperamento de un noble yuppie. Entretenimiento Mango comentó, completamente supermodelo. Denwey, usa una máscara y sé guapo. Es más guapo cuando te la quitas. Denwey fue entrevistado luego del desfile y esto fue lo que expresó. Denwey entrevistado después del desfile, la primera vez que vine a París para ver el gran desfile. Me sorprendió mucho, puedo decir que he hecho muchos preparativos para esto. Dirraba y sus fotos para Dior en la Semana de la Moda. La fotografía callejera de Dirraba es moderna. La calle del día lluvioso, la arquitectura, el tono tranquilo y moderno. Disfruta de las hermosas Dirraba en este momento y déjate fascinar por esta sonrisa. Las calles, los días lluviosos, los edificios. El estilo de la personalidad de Dirraba se revela por completo. Bordados de cuentas adornados con tops de terciopelo negro, interpretando el entrelazamiento del romance y el arte, integrado su estilo elegante y un encanto espontáneo. Acciones en la participación de Dirraba para Dior. La vívida interpretación de Dirraba de la finalización de la moda depende del rostro. La entrevista Pots Show de Dirraba en la cual ella dijo, se trata más de dejarme ver el poder de las mujeres, ver la arquera, la fuerza de sus músculos y la sensación de salud. Chuyé y sus fotos en el desfile de Dior en la Semana de la Moda. Denway tuvo un en vivo por su participación en el desfile de Dior. Él dijo, los diamantes trabajan duros y los guardias de seguridad tuvieron aquellos que querían acercarse a saludar. El teléfono está casi sin batería, pero aún puedo hablar con ustedes un rato. Mañana hay trabajo de rodaje y volveré en dos días. Estaba muy contento de ver el programa por primera vez y tenía curiosidad por todo. He pensado en montar bicicleta en París, pero me parece complicado descargar el software. Descansa temprano, no llegues demasiado tarde. No te quedes despierto hasta tarde. Si tienes hambre, come un poco menos de bocadillo nocturno.